Hola mis amores, hola hola, aquí estoy, aquí estoy, perdón por el retraso, yo sé que muchos me esperaban a las seis y media, pero tuve un poquito de cositas que hacer y la verdad es que no me pude conectar antes, pero aquí estoy y como hoy tenemos un poquito más de menos tiempito por la hora, voy a empezar a platicar luego, luego con ustedes, vale, si les parece, así es que vamos a conectar, vamos a conectarnos, a ver, me están mandando, me están mandando, ok, vamos a ver, aquí, vamos a ver, nos responde Lina, 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 MMO, ¿cómo estás? No te puedo ver. No te puedo ver, no te podemos ver, pero te escucho. Sí, por acá escuchándote también. ¿Dónde estás mi corazón? Desde Colombia. Desde Colombia. ¿En qué parte de Colombia estás, muñeca? Sí. En Medellín. Sí. Tan bello Medellín. Acá todos juiciosos guardando la cuarentena. Me parece muy bien. Estamos todos en cuarentena. Fíjate que sí, lo sé, mi hermana vive en Colombia y ella me contó que sí, que pues todos están en cuarentena, tomándoselo todo muy en serio y pues me parece muy bien. Qué chévere que me haya conectado. Oye, mi corazón, y cuéntame, ¿te está costando trabajo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, bien. Yo estoy aquí encerradita con mis hijos, tengo dos niños, ellos estudiando en la universidad porque les están mandando trabajos a través de la plataforma, todos juiciosos y así pasamos el día, nos vemos una película, cocinamos entre todos y así para pasar los días, las horas, porque la verdad que a veces se vuelve como, ay, como tan, como, como te digo, como, como, que no hay como que salida, como, y le pido a mi Dios que todo esto pase rápido y que todo, vamos a la, a normalidad, pues. Pues mira, acuérdate que todo cambia, todo en la vida, nada es estático y todo pasa, todo pasa y a lo mejor no volvamos a estar como antes, porque creo que nada vuelve a estar como antes, pero, pero, pues siempre hay que tener como que esa fe de que todo, todo va a pasar y este momento de ajuste, pues bueno, va a ajustarse el tiempo, no lo sabemos todavía, pero hay que nosotros fluir con lo que nos está mandando la vida, con lo que nos está mandando Diosito y, y bueno, que ni siquiera yo creo que sea Diosito, es un plan perfecto más o menos que lo que estamos, ¿no? Viviendo y, y hay que fluir con él. Entonces, pues bueno, me da gusto que estés también adaptándote. Si te sirve de algo, si te sirve de algo, muñeca, a mí lo que me ha salvado de, de un poquito, ha sido hacer una rutina, hacer una rutina y decir, bueno, a ver, de lunes a domingo, los martes voy a lavarropa y los jueves voy a, voy a cocinar y los domingos voy a hacer esto, entonces como que tienes ya una rutina y en la mañana me voy a dedicar tiempo para mí para hacer un poquito de yoga o gimnasio, o sea, y tienes organizado todo, es como un poco más fácil, porque entonces ya como que vas siguiendo y vas haciendo, y obviamente lo vas ajustando, lo puedes ir ajustando, si te faltaban cosas, pero cuando tienes así, pones tu rutina y lo pones en papel, como que ya es más fácil y te das tiempo para ti, que también es muy importante, porque a mí lo que me pasó al principio es que, bueno, al querer atender todo el mismo día, cocinar lavandería, los niños, la escuela, las tareas, o sea, no me dejaba tiempo para mí, que es sumamente importante también, ¿no? Entonces dije, a ver, bueno, no, no voy a hacer diario lavandería, no voy a cocinar diario, mejor cocino un día para tres días, ¿no? O por lo menos hago lo que puedo cocinar para tres días y entonces ya nada más caliento y entonces me sobra tiempo para mí y eso pues me ayudó un poquito como a reajustar lo que estábamos viviendo y ahorita, pues gracias a Dios, ya tengo mi tiempito para en la mañana hacer mi yoga y ahorita, por ejemplo, platicar con ustedes, porque Forrest es el que me ayuda, ahorita terminó de trabajar a las seis, entonces a las seis y media él se encarga de los niños, ahorita nos repasamos un poquito porque él tuvo unas cuestiones de trabajo que no podía, no pudo salir antes, pero bueno, entonces nos estamos como dando el tiempo y pues entonces ya también te sirve y espero que, entonces mira, ella dice, yo cocino todos los días, te juro que yo era como tú, para hacerlo como fresco, no sé, no sé quién, no sé quién aquí, vamos a ver, yo cocino todos los días, déjame leer, bueno, alguien puso por ahí, yo era como tú, que cocinaba todo, desayuno y que la cocine, que la comida y que la cena, y ahorita dije, no, no puedo, porque obviamente no nada más es cocinar, es arreglar, lavar trastes y todo de esa cocina, ¿no? Claro. Entonces, pues nada, sí, dije, bueno, voy a, hago el arroz para tres, tres semanas, la quinoa, para, perdón, para tres días, la quinoa, que es algo que utilizo mucho, los frijoles, que también se utilizan mucho en la casa, o sea, como que hago todo lo que, lo que te toma mucho tiempo y, y ya lo demás, pues es como más fácil lo haces ahí, luego, luego. Sí, sí, tienes toda la razón. Bueno, muñeca, oye, pues que no te pude, no pude ver tu carita, pero por lo menos platicamos. Sí, es que el internet está un poco como malito, como que en este momento hay mucha gente conectada y lo tenemos como muy lento, entonces, por eso no. Ya sé, ya sé. Pero bueno, pero rico, rico haber platicado contigo, Dios te bendiga y te guarde. A ti y a toda tu familia. Bendiciones hasta Medellín, este, le te mando un abrazo a ti y a toda tu familia y, y espero en Dios que todo pase rápido para todos. Amén, que así sea, bendiciones. Bendiciones, muñeca. Amén. Ay, pues sí, un horario, ¿no? Una rutina, y qué voy a hacer, y qué voy a hacer en la mañana, y qué voy a hacer un poquito después, y cómo lo voy a hacer para, para la escuela de los niños, entonces. Hola. ¿Cómo te llamas, muñeca? Igual que tú, Pati. Pati, Tocaya, ¿cómo estás? Bien, aquí. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás, Tocaya? Estoy en Nueva York. En Nueva York, que está ahorita las cosas tremendísimas en Nueva York. Cierto. Demasiado feo, demasiado, demasiado feo. Sí. ¿Cómo la estás viviendo, Tocaya? La estoy pasando, pues aquí en casita, con gripe, pero un poquito preocupada, espero que no sea eso que está dando. No, pues mira, de lo que hemos escuchado todos, y pues tú lo has escuchado seguramente, hay gente que desarrolla síntomas muy leves, ¿no? El chiste es estar como pendientes de los síntomas que han estado diciendo que puede ser como del coronavirus, ¿no? Hay que estar nada más pendiente. Y no sé si ya le hablaste a tu médico, ¿tuviste oportunidad de hablarle a un médico para hablar con él? No, todavía no, porque simplemente, hoy fue que amanecí así. Bueno, lo que entiendan es que ya, no sé si en Nueva York tienen algún número, pero aquí en California, dieron un número por si tienes algún síntoma, para que marques y hables directamente con un doctor, para que te ayude a saber si tienes síntomas de coronavirus o no. Entonces, yo creo que sí, si yo amanezco mañana, pues ya voy a tratar de llamar. Pero yo espero que no. Esperemos que no, muñeca, esperemos que no, esperemos en Dios que no. Y, pues mira, y si también es, pues bueno, esperemos también que seas una de las personas que, que sea de las que van con los síntomas muy leves. Vamos a mandarte mucho, mucho amor desde aquí. Todos los que estamos viendo, ayúdenme a mandarle corazoncitos, por favor, a mi tocaya, para que Dios quiera, Dios quiera que solamente sea una gripa. Y, y este es muy bien mi corazón. Gracias, Pati, gracias, esperemos que sí. Yo tengo fe en Dios que no va a ser nada. Qué bueno, muñequito, qué bueno. Sí. Oye, y por otro lado, ¿eh? Lindo hablar contigo. Ay, gracias. Sabes que mi, mi gente que me rodea siempre me llama a veces, oh, Patricia Monterola. Fue lindo, gracias por, por recibir mi llamada. No, a ti mi corazón, gracias por conectarte. Hoy cuando haga mi meditación en la noche te voy a tener presente en mis oraciones. Amén. Para que Dios quiera mañana no, no te, no te, nada más te diga el doctor, vaya a suerte a su casa con esa gripa. Amén, gracias, Pati. ¿Qué? Gracias, estés bien, saluda a tu familia, muy linda familia. Ay, gracias, mi corazón, ¿qué te puedo decir? Son mi, la luz de mis ojos. Sí, me imagino. Ok, bonita. Muchas gracias. Cuídate esa gripita, ¿ok? Sí, gracias. Chao. Bendiciones, muñeca. Chao. Bendiciones. Ay, sí, pues así, así a veces, este, hay que tener, bueno, lo que sí no sé, ahorita me van a platicar con quien más hable, pero es importante que si tienes algún síntoma, pues llames, antes de salir de casa o ir a ver un médico en la calle, lo que recomiendan es que llames por teléfono primero y el doctor por teléfono te va a decir si eres, pues, tienes los síntomas de coronavirus para que entonces ya puedan decirte qué hacer. Pero lo importante es atenderse en estos momentos, no lo dejen, no lo dejen para, para después. A ver, vamos a ver quién más está aquí, vamos a ver, vamos a ver, a ver si contesta, se llama Marti, Martita, a Martita, Martita, Martita FM. Vamos a ver si, sí, Martita FM1. Hola, Martita. Hola, Patri. ¿Cómo estás, preciosa? Bien, ¿vos? Bien, muñeca. ¿Estás en Argentina? Sí, soy argentina, pero yo a vos te sigo desde Garibaldi. Gracias, mi amor. ¿Y en dónde estás ahorita? ¿En Argentina? En Argentina, Santiago del Estero, en mi provincia. Mi Santiago del Estero. ¿Y cómo le estás pasando por allá, muñeca? ¿También están en cuarentena? ¿Cómo está? Estamos en cuarentena, pero con el aislamiento social preventivo y obligatorio, o sea, nadie puede salir a la calle. Solamente una persona por familia puede ir a hacer las compras, de lo básico, nada más. Pero bueno, tratando de sobrellevar. Pues sí, igual, igual que ustedes. Nosotros estamos en California y pues sí, nada más, estamos saliendo a lo necesario. De ocho, yo no estoy saliendo, ni mi mamá, ni los niños. Forrest es el que le ha tocado ir al supermercado y regresa y, bueno, limpiamos todo lo que viene de afuera. Él deja su ropa en la lavandería, cada que va a la calle se mete a bañar. O sea, estamos tomando como que todas las precauciones, obviamente, para no traer el virus a casa. Y si por alguna razón, por ejemplo, yo estuve viajando hace tres semanas y regresé a casa apenas el miércoles pasado. Entonces, yo estoy, de alguna manera, también en aislamiento dentro de mi casa. Cuando estoy saliendo a las áreas comunes que veo a los niños, pues salgo con mi, mira, aquí lo tengo, con mi cubrebocas, precisamente para que mi saliva no vaya por cualquier cosita, pues, salir. Entonces, pues, nada, yo esperaré, espero, Dios, que no tenga nada. Todavía tengo que esperar una semana más para después del viaje que estuve haciendo en México. Pero estamos muy bien adaptándonos, igual que todos, preciosa, en mi casa. Sí, realmente, es muy duro lo que se vive. Y no es solamente aquí en Latinoamérica o en Estados Unidos, es en el mundo. En el mundo entero, preciosa, en el mundo entero. Y, por ejemplo, algo que me gustaría compartir, porque muchas veces ves y gente dice, no, es que en tal país no está pasando casi, hay muy poquitos casos. En tal otro país no está pasando tampoco, no hay tantos casos. Puede ser varios factores que no estén dando los verdaderos números. Uno es que no se estén haciendo las pruebas necesarias para detectar los casos. Y número dos, precisamente porque, pues, están completamente aislados o están en situaciones de pobreza extrema, donde no se han, pues, llegado tantas pruebas. Entonces, esto que sí cree una conciencia que nos está pasando a todos en el mundo, que es un virus. Sí, aquí no distingue a nadie. No distingue fronteras. Aquí pobres y chicos entran. Totalmente, y no distingue fronteras. Y una de las enseñanzas más bonitas, también si lo queremos ver de esa manera, es que nos está enseñando precisamente eso, que somos lo mismo, que somos iguales, que somos seres humanos con distintas oportunidades y distintas circunstancias que nos ha dado la vida. Pero al final de cuentas, somos uno. Y esto, pues, es una de las bendiciones más hermosas que nos está dando y nos está realmente enseñando a valorar tantas y tantas cosas que dábamos por hecho. Y sí, pero digamos que es una enseñanza, hay que aprender a vivir la vida, disfrutarla cada momento, porque uno nunca sabe cuándo llega el momento. No. Y hay que estar, digamos, conforme con uno mismo, con lo que hace, con lo que piensa, con lo que se identifica. Total. Solo así creo que uno pretende llegar a ser perfecto como es Dios, pero bueno, solamente él tiene las manos de todo. Pues sí. En él está todo. Hay que confiar en ese ser supremo, cada quien, la religión que profese, no es cuestión de eso, sino es simplemente confiar y soltar nuestras preocupaciones. Porque al final de cuentas, como te digo, esto nos están mandando y no es que el que resista es el que va a ser infeliz, el que lo abrace y diga, bueno, pues sí, me mandaron limones, pues a hacer limonada, ¿qué voy a hacer? Y vamos y con lo que viene, ¿no? Y sí, hay que adaptarse a todo y saber llevar con endereza todas las pruebas que nos van poniendo. Así que, bueno, pero por lo menos algo bueno tengo, ha tenido esta cuarentena, me ha permitido comunicarme con vos. Ay, muñeca linda, pues qué gusto conocerte, te mando un abrazo. Igualmente, igualmente. Espero volver a verte en novelas, mira, con Apuesta por un Amor, formidable, con el papel de la potra. Y de psicóloga en Destilando Amor, mejor todavía. Ay, muñequita, gracias, sí, pues actuar lo disfruto mucho, obviamente por motivos personales, porque fui mamá y sí quise encargarme yo de mis hijos, no quise tener nanas, ni enfermeras, ni nada por el estilo. Dije yo, a la antigüita tuve que dejar de hacer proyectos como las novelas que te quitan tanto tiempo, ¿no? Pero mira, ahora ya los chicos están creciendo un poco, ya tengo un poquito más de tiempo para mí, entonces por eso empecé a hacer algunas otras cosas en televisión. ¿Has visto Renta Congelada, la serie que estoy haciendo ahora? Sí, sí. Todo lo que haces sigo. Gracias, preciosa. No, pero tienes la mejor profesión del mundo, ser mamá. El mejor papel de mi vida, el mejor papel de mi vida, sin duda. Y qué galán que te has llevado en la apuesta por un amor, ¿no? Juan Soler, encima deportado de aquí, ¿no? De argentino, todos los profesores no han vuelto más. Así es, no me quejo, ¿eh? Fíjate que todos mis compañeros, mis parejas en la ficción y en la vida real, he tenido muy buena suerte, la verdad. Y sí, una chica tan linda como vos, como para que no tengas suerte. No, mi corazón, pero pues muchas gracias. Gracias por mandarme la llamada y qué bueno que me tocó conocerte. Cuídate mucho, por favor. Vos también y gracias por aceptar mi solicitud. Gracias, mi cielo. Bendiciones para ti. Gracias, igualmente para vos y tu familia. Gracias, bonita. Bye, bye. Bye, bye. Ay, qué lindo, qué lindo esto que nos da la vida de poder conectar. A ver, dice aquí, vamos a ver. Te amo, Patricio, y más porque nos llamamos igual. Eso, Patricio. En Milán, en Milán vamos saliendo. Vidazar, ay, mi corazón, sí, los entiendo. En Italia están pasándola muy dura. Latherface, sí, mi amor. Hola, dice Embroere. Un saludo para usted, mi hermosa amiga, Gregorio Bravo. Hola, bendiciones. Saludos desde Guayaquín, dice Rosalín Sugar. Hola, Pati. ¿A quién me ha estado? Viene el personal de salud a tu domicilio. Muy bien nos ve. A ver si me escribes en qué estado estás. Así es como tiene que ser para no, pues, obviamente no salir de casa e infectar a alguien más. Demian Sin, saludos desde Tijuana. Maika, Shiz, hola, mi amor, Maranto, saludos. Bueno, vamos a conectar con alguien más que me haya mandado solicitud, ¿ok? A ver, a ver, grale, toque un chico porque he hablado, me ha tocado hablar con puras chicas. Entonces, vamos a ver si tengo suerte de hablar con él. A ver, oh, no, declinó su solicitud de amistad, perdón, de chatear. Vamos a ver si Japan, dice Japan, Japan 78. Vamos a ver si él está, si se conecta, si nos contesta. Hola. 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 ¿Cómo estás? Ay, qué maravilla hablar contigo. Ay, qué rico, mi corazón. ¿Dónde estás? Encantado de conocerte y poder pasar este momento contigo, que es un plafé. Estás en España, ya vi, o eres de España. En España, en España, en Granada concretamente, sí. En Granada, mi cielo. He escuchado que están las cosas. Primero que nada, ¿cómo te llamas, mi corazón? Sergio. Sergio, mucho gusto, mi corazón. Oye, ¿cómo están las cosas? Encantado, obviamente. Porque sé que la están pasando muy difícil en España. Uf, aquí está la cosa muy mal, la verdad. Está la cosa fatal. Van por, bueno, sobre todo la residencia de mayores. Eso sí, cuiden a las personas mayores porque aquí están cayendo. Es una barbaridad. La residencia, hoy, en un pueblo de aquí de Granada, han muerto siete a la vez. Ay, no. Si eres por el dichoso coronavirus este, sí. No. Y esa cosa muy mal, sí. Bueno, ¿cómo te digo? No sé, si habías estado en España, ¿no? Más de una vez. Muchas veces, sí. Supongo yo. Y amo España. Sí, pues, bueno, yo, claro, la provincia de Andalucía, por ejemplo, el otro día, ¿cómo te digo yo? Córdoba, había 100 personas. Y dices, bueno, no hay mucha gente infectada ayer. Hoy ya van por 500 y pico personas infectadas solo en Córdoba. Es que algo que la gente al principio no entendió muy bien es que decían, ay, es como una gripa. Es algo como una gripa, pero es mucho más contagioso. El grado de contagio que tiene este virus es mucho más alto que el de influenza o que tienen otros coronavirus. Y, obviamente, pues, estamos viendo cada vez más que muchas veces los números no reflejan la realidad del contagio dentro de una población. Porque los números que han estado probando o las pruebas que se han hecho que están confirmadas. Pero todas las... Sí, porque ellos contabilizan... Perdona que te he interrumpado. Ellos contabilizan la gente que está en los hospitales, pero es que en casa hay mucha gente como tú, que está en casa en cuarentena. Esa gente no la tienen contabilizada. Totalmente. Entonces, claro, en casa hay mucha gente que también está pasando la cuarentena y que no la tienen contabilizada. Sí, total. Y yo creo que ese es el mayor problema que hay. Que hay gente... Bueno, gente sana es más difícil que caiga. Pero, claro, hay gente mayor. Por ejemplo, el que era presidente antes de Real Madrid, murió el otro día de coronavirus. No, y mira, yo... Obviamente, si las estadísticas dicen que entre más edad y más precondiciones físicas tengas, pues te puede afectar más. Pero ayer estaba lloviendo. A mí me gusta ver las dos cosas de una eventualidad. Me gusta ver las cosas lindas y enfocar mi energía en las cosas lindas, pero también me gusta ver la información y la información que puede ser dura para, entonces, yo tener toda la información y tomar una decisión correcta. Porque si nada más ves lo malo, pues te paniqueas y empiezas a crear miedo alrededor. O si nada más ves lo bueno, pues entonces no tomas tus precauciones. A mí me gusta como ver las dos cosas. Y ayer en la noche me mandaron tres videos, un amigo mío que está en Nueva York y otra amiga, de una chica en Nueva York completamente saludable, 32 años, maestra de yoga, meditando, ninguna precondición y está en el hospital entubada. Entonces, eso te hace pensar, te hace pensar, como esta es una enfermedad nueva, pues las primeras estadísticas que sueltan, ¿no?, se inclinan más hacia las personas mayores. Pero eso no quiere decir que no nos vaya a dar. Entonces, el problema de mucha gente es que dicen, no, pues yo estoy joven, yo estoy sano, yo salgo, ¿no?, no pasa nada. O no toman las precauciones necesarias. Y yo creo que en este momento debe de ser al revés. Los que estamos saludables y los que estamos sanos, pues tenemos que crear como esa conciencia y poner el ejemplo y salir y decir, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer por cuidar a los demás. Porque hay gente que hay afuera que tiene condiciones médicas preexistentes, que, ¿no?, en fin, que hay como que tener esa conciencia. O sea, no es nada más que tú lo vayas a contraer, sino lo que tú puedes contagiar a los demás. Escuchaba también alguien por ahí que me decía, esto, es que esto está, la verdad es que toda la gente esto se lo está tomando demasiado exagerado. Yo en mi casa tengo, este, hago como, soy como más relajada, ¿no?, más relajado en lo que hago. Y yo lo que pienso sobre eso es que no es que seas exagerado, aquí hay que tomar las medidas más necesarias para precisamente no afectar a más gente, ¿no? Claro, no es exagerado, es ser correcto, ceñirte lo que sea a las leyes, pues no tienes que salir, pues no sale. Así es. Se aleja lo justo y ya está, y no pasa nada, y es un bien que le hace a la demás gente. Totalmente, porque muchas veces al decir, bueno, no pasa nada, yo salgo a caminar y vengo y regreso, tú no sabes si tú puedes tener el virus y estar contagiando a otras personas. Pero bueno, en fin, Sergio, quería platicar contigo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes tu corazoncito? Yo bien, yo bien, bueno, lo malo es que no puedo ver a mi hija, porque está con su madre, y me puede ir, de ella me despedí, no nos podíamos ni besar, ni abrazar, ni nada. Sí. Sí, pero bueno, nos vemos por la, por videollamada y así vamos, vamos sorteando los días. Así estamos todos, mi corazón, imagínate que yo estoy viviendo una situación similar contigo, teniendo a los niños aquí en la casa, no los puedo abrazar ni besar, porque obviamente como yo estuve viajando, estoy tomando mis precauciones extremas para precisamente pues tratar de, y dentro de casa estoy con esto, para. Con la mascarilla. Con la mascarilla, por si de alguna manera, yo, bueno, aquí en mi cuarto estoy, estoy como aislada, pero cada que salgo del cuarto pues me pongo la mascarilla y a los niños pues que no me abracen, no me besen, ¿por qué? Porque también tengo a mi mamá viviendo aquí en mi casa ahorita, y mi mamá pues no tiene 20 años, y aunque es una mujer completamente saludable, pues hay que tomar extremas precauciones hasta que pasen las dos semanas para cuidarla a ella también. Entonces te entiendo, porque yo tampoco puedo abrazar a mis niños estos días, y a cómo valoro lo que es un abrazo y lo que es un abrazo de tus niños. No, no. Se echa mucho de menos ahora, la verdad. Te entiendo perfecto en mi corazón. Bueno, aquí se empezó también con 15 días, y ya llevamos más de 15 días, ¿eh? Sí, pues es que... Por lo menos un mes más, tranquilamente, tenemos que estar, como decimos para aquí en Andalucía, confitados. Confitados es como cuando tienes el melocotón que está metido en una lata de almíbar, pues lo mismo. Sí, sí, sí. Estamos encerrados. Como muéganos, decimos en México. Ah, pues bueno, pues así. Así andamos. Y bueno, claro, yo estoy con mi madre también, que tiene 83 años, y tengo que tener un cuidado extremo, porque claro, no quiero que le pase nada. Totalmente, totalmente, mi corazón. Así estamos todos los que tenemos una persona mayor en casa, y los que obviamente queremos cuidar también a los demás. Así es que, pues Sergio, te mando un abrazo desde aquí, hasta tu corazón. Igualmente, otro patín. Mucho gusto, mucho gusto, que saldremos de esto segurísimo. Sí. Sí. Y como dice tu canción, que el ritmo no pare. Que el ritmo no pare, no pare. Que el ritmo no pare. El ritmo no pare. Sí. Exactamente. Vaya, que hace falta ahora mucho eso. Yo sé. Vaya. Bueno, que encantado de hablar contigo, de conocerte, que esto es un privilegio. Ay, mi amor. Y sí, porque te sigo, bueno, desde que estabas en el Grupo Garibaldi. Gracias, Sergio. Gracias, mi vida. Pues te mando un beso, muchas bendiciones, cuídate mucho, y espero de corazón que pronto puedas abrazar a tu hija y besarla, y que pase esto ya en España, que ya termine. Sí, bueno, ya sabe a Italia, sabe a España, y luego ya saberán ustedes. Exacto. Esto va así en cadeno, por desgracia. Yo sé, cadena, yo sé. Bueno, mi cielo. Bueno, yo no entretengo más que tienes que hablar con más gente. Un placer. Muchos besazos. Y que se cuiden. Gracias, mi corazón. Bendiciones. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, cariño. Ay, qué cosa, sí. Esto es lo que valoro yo más ahorita. Mira, ay, me están mandando preguntas. Voy a leerlas, ¿ok? Dice, Isaac Navati. Hola, quiero platicar conmigo. A ver si nos da. Y Luigi dice, Pati, cántanos algo, please. Soy Luigi de Houston. Bueno, mándenme qué quieren que les cante. Y ahorita, al final de la llamada, les canto algo. ¿Cómo le estás pasando en la cuarentena? Pues, bueno, ya les platiqué que estoy en aislamiento de mi familia, y aunque estoy en la misma casa, dentro estoy como con ese, pues, ese aislamiento voluntario porque estuve viajando. Entonces, pues, nada, quiero cuidarlos a ellos. Me pregunta Shrek si estoy en México. No, estoy en California. Acá llevo muchos años viviendo ya. Karate Chaka dice, ¿cómo estás? Oye, ¿cuándo salgas en otra novela? Por el momento, no, pero estoy haciendo una serie que se llama Renta Congelada. Dice, Pati, saludos desde el Monte Tlaloc. Besitos para allá. Marco Cezati, gracias, mi cielo. Señor Acero, ¿te gusta Colombia? Claro, Andriu, me encanta Colombia. Amo Colombia. Ay, mira, muy bien. Recetas veganas para niños. Dice, Ciencias 99. ¿Cómo están tus hijos? Ok. Les voy a pasar algunas recetas fáciles veganas para niños. Bueno, aquí lo que hago yo en la casa es que cocino, por ejemplo, a mí me encanta la comida mexicana. Soy mexicana y me encanta cocinar mexicano. Entonces, por ejemplo, a ellos les hago enfrijoladas que les encanta. Entonces, les voy a pasar la receta y es muy fácil, muy nutritivo. Y a los niños les pueden encantar. Entonces, pongo, a veces las relleno de papa, a veces las relleno de brócoli con papa y queso, dependiendo de lo que tenga yo en la nevera. O si tienes alguna otra verdura, calabacita, o si tienes, ¿qué más le puedes poner? Si tienes hongos. Entonces, a ellos la papa les gusta mucho porque le da ese como saborcito de carbohidrato, ¿verdad? Y así ya saben que costa. Entonces, lo que hago es que pongo a cocer las verduras a hervir o a vapor. Y luego hago como si fuera serio un puré de papa y le pongo las verduras. Y todo eso lo hago así machacadito y hago como un puré, ¿ok? Obviamente sazonaditas tus verduras para que sepa rico todo lo que trae. Y hago como un purecito como de papa así adentro. Luego pongo las tortillitas a freír, relleno las tortillitas con ese puré de verduras y después pongo unos frijolitos a cocinar. Le pongo cebollita, le pongo ajo, hago mis frijolitos y esos frijolitos los meto a la licuadora sin tanto caldito para que no te quede tan aguado el caldito. Y entonces lo metes a la licuadora y te sale como una, como espesito el frijol, ese lo pones otra vez de nuevo en la sartén y ahí metes tus enfrijoladas, tus tortillitas dobladitas con lo que tiene adentro. Las metes así, las sacas y las vas poniendo en cada uno de sus platitos. Y después les pongo, yo hago queso de almendras aquí en la casa y tengo también crema, crema ácida vegetal. Entonces les pongo su cremita, su queso y mira, lo aman los niños. Eso es uno, y no nada más los niños, nosotros como adultos amamos las enfrijoladas también aquí en la casa. Entonces, este, después, un día de estos, ahorita no porque estoy como loca atendiendo familia, pero un día de estos la voy a grabar y se lo subo en un IGTV para que, para que sepan hacer esas enfrijoladas veganas que son deliciosas, ¿ok? Bueno, aquí me están mandando ver más preguntas. Desde aquí, Washington, algo de Washington. Ay, no veo bien aquí. Saludos, Adrián Cuevas, del estado de Washington. Bueno, doctor, ¿cuáles son mis metas para este año 2020? Pues miren, creo que hace mucho dejé de, ay, me puse aquí algo en el, espérenme mis corazones, ya, el filtro. Oigan, la verdad es que me gusta vivir en presente. Las metas que te puedo decir es seguir tratando de ir más hacia adentro, hacia el, hacia el espíritu y tratar de vivir más, más en paz. Creo que he encontrado herramientas que me han estado dirigiendo hacia allá y todavía tengo muchas cosas que soltar en mi mente que me, que me detienen, digamos, para, para seguir en ese camino de, pues, de la paz y del amor. Entonces, cosas que, que van surgiendo cuando te van, vas encontrando maestros de vida o, o, o situaciones que te enseñan tus puntos débiles, ¿no? Y que te dicen, ay, sí, tú pensabas que ya habías superado la prueba de ser paciente. Pues, no, ahí te va otra prueba para que veas entonces. Y entonces me doy cuenta que todavía tengo mucho trabajo que hacer con la paciencia y agradezco, pues, los maestros que me van mandando. O, por ejemplo, eh, no sé, eh, sí, o sea, soltar cosas más de, de legomente. Entonces, ese ha sido como mi único propósito, eh, completamente honesto que les puedo decir que he tenido. Eh, en cuestión personal, perdón, profesional, eh, pues, seguir haciendo lo que me apasiona, que es cantar y actuar, eh, para ustedes, para mí, es algo que disfruto desde que soy niña, desde que me acuerdo. Entonces, más que ponerme una sola meta, tengo algunos otros, tengo como ese proyecto de seguir haciendo lo que me apasiona. Y tengo un proyecto muy especial que todavía está en pañales, pero es un proyecto que involucra la música, involucra la actuación, pero también involucra otra de mis pasiones que fue hace muchos años, que es la filantropía. Eh, y de alguna manera afectar y beneficiar la vida, eh, de manera positiva, digo, afectar de manera positiva la vida de muchas, eh, personas, eh, me llena del alma también. Entonces, ese es uno de mis proyectos que tengo, que está empezándose a desarrollar y, y esa es una de mis metas. Bueno, vamos a hablar con alguien más, dice, eh, las figuras públicas de República Dominicana están al grito con las cosas de la casa, no saben cocinar, no les gusta limpiar, las cansan los niños. Uf, no todo es cámara, por Dios, por supuesto. Mili, te voy a decir, lo que pasa es que yo no sé si yo me preparé como para esto desde antes, porque desde que yo fui mamá, eh, yo quise cuidar a mis hijos yo, solita, sin ayuda, sin nana, sin nada, no, a lo mejor esto que les voy a contar no me lo crean, pero yo no tengo ni siquiera una persona de servicio que trabaje para mí, para mi casa. En mi casa somos un equipo y desde, desde que tuve a los niños, este, los he cuidado yo y he hecho las tareas de casa con mi esposo, conmigo, mi esposo es una persona que él no tiene ningún problema en un día que le toque barrer o cocinar o aspirar o hacer la ropa o, o, o cambiarle los pañales a los niños o darles de comer, o sea, hemos hecho muy buen equipo y he tenido la bendición de tener a mis, a mis, a mi suegra y a mi mamá al pie del cañón, que son las, mi mamá es la súper abuela, mamá del mundo, entonces ella, este, pues ha estado a mi lado apoyándome cuando yo he tenido que viajar y venir. Entonces, pues no me ha costado mucho trabajo esta etapa porque, pues al final de cuentas, entre mi esposo y yo nos hemos hecho cargo, pues de nuestra casa, de todas las tareas de la casa. Entonces, este, pues sí, obviamente nada más que ahorita lo único que nos vino a re, a desajustar, digamos, nuestra rutina fue que los niños están haciendo la escuela desde la casa. Entonces, yo me dedico a las nueve de la mañana, me siento con ellos hasta las tres y media de la tarde ayudándolos con todas sus materias y estudiando y todo. De hecho, yo saqué a los niños de la escuela antes de que aquí en California vieran la orden, dos semanas antes de que, de que sacaran a los niños de la escuela. Yo, cuando empecé a ver cómo estaba la situación, dije, no, los niños, no, no tanto, como decían al principio, que ellos les vaya a dar, pero ellos pueden ser un foco de contagio para alguien más. Y como tengo yo a mi mamá en casa, pues decidimos sacarlos. Y entonces, pues por ese motivo también tuve que poner escuela en casa y horarios de nuevo porque si no ellos iban a pensar que iban a estar en vacaciones y iban a tener un desorden en su vida. Entonces, el único desajuste, digamos, que me he estado tocando ahorita es que yo de nueve de la mañana a tres y media estoy sentada con ellos en sus tareas escolares y en los inters, en los recreos que les puse, porque les puse recreos, que les preparo el snack. Luego viene el lunch, que es el, digamos, el recreo más largo, que es de una hora. En esa hora ellos hacen su computadora en cosas educativas y ahí yo les preparo la comida y les doy de comer. Entonces, pues sí, tengo menos tiempo para mí, pero lo que me sirvió es hacer una rutina. Entonces, pues sí, yo creo que por eso, como entre mi esposo y yo nos hemos hecho cargo de todas las labores de la casa juntos como equipo desde que nos casamos, pues a lo mejor no nos ha costado tanto trabajo la parte de lavar ropa, cocinar, planchar, limpiar la casa. Eso, pues es algo que estamos como acostumbrados entre los dos. A ver, Feliz dice, saludos desde Chile, linda. Aún te recordamos cuando estuviste en el Festival de Viña del Mar. Yo también, mis corazones, yo también amo Viña del Mar. Vamos a ver qué más me preguntan. Dice, ¿cómo cuido mi cabello? Bueno, claro que sí. Dice, ¿y si podría compartir tu skin routine con ustedes? Quizá no ahora, pero en un videito. Miren, ¿por qué no hacemos esto, mis corazones? Creo que está padre lo que hicimos ayer. Ayer me dediqué a hablar de cómo podemos cuidar nuestra alimentación y nuestro ejercicio mientras estamos en casa. Si quieren mañana el live de mañana, lo que podemos dedicarlo es como más hacia la belleza externa. Y les puedo pasar muchos de mis tips de cómo me cuido el cabello, qué utilizo en la cara, como todas esas cositas. Y nos dedicamos el live de mañana para hablar de eso, ¿les parece? Y así yo también me dan chance de ponerme a hacer mi tarea y escribirles todas las cositas que les puedo compartir y platicar. Y mañana me dedico, nos dedicamos a hablar de eso, ¿ok? Entonces, mañana, pues a lo mejor los hombres no van a entrar tanto porque van a hacer más tips de belleza para mujeres. Pero con muchísimo gusto yo les comparto lo que me funciona. ¿Ok? José, saludos desde Honduras, Pati. Soy todo admirador desde mi adolescencia. Gracias a ustedes, mis corazones. Estamos en esto juntos. Voy a aceptar una llamada más porque ahora sí ya me pasé. Y, este, y, a ver, vamos a, a ver, vamos a pagar una más, una más, una más, a ver, ¿quién, quién, quién? Ha hablado con que muchas mujeres. Vamos a hablar con un hombre. A ver, Diego. Diego, vamos a hablar contigo hoy. Y Diego Felipe se llama, Diego Felipe. Hola, hola, a ver si nos, si se conecta. Hola, Diego. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Ay, creo que, creo que algo le pasó a Anika. Ah, Diego creo que no se acortó. Bueno, mis corazones, les mando un beso. Déjenme saludarlos a todos. Dice Astudillo, saludos desde España. Besitos, mi amor. Catherine Fuente. Hola, mi reina Jimena Conza. Hola, Daniel. Daniel Flores. Hola, mi amor. Pati Jómez. Saludos desde Laredo, Texas. Besitos para ti. Y, pues, nada. Mañana, entonces, el live, vamos a aprovechar para hablar de cositas de belleza. Ustedes también, si tienen algunos consejos de belleza que nos puedan pasar a todas, vamos a utilizar este canal para intercambiar esa información y que nos puedan funcionar. Ok, bueno, mis amores, les mando un beso, muchas bendiciones, los quiero mucho y cuídense muchísimo, por favor, ok. Traten de mantenerse, obviamente, tomando las precauciones necesarias para cuidarse ustedes y cuidar a los demás, pero también cuidando su corazoncito y tratar de estar en paz y hacer cosas que les hagan estar tranquilos en estas épocas, ya sea meditación, oración, yoga, lo que ustedes crean que puedes darle esa tranquilidad en el corazón. Ok, mis amores, besos, buenas noches, bonita noche, bye, bye.